¡Cantando! 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 Oh, dejálos que naciste como flor en primavera En 1905, soñaste con tu jimera Forjar una institución que el ejemplo digno fuera De fe, de amor, de esperanza, que nos enorgulleciera Queremos todos hoy brindarte estas estrofas Por los trofeos que supiste levantar Es este cuadro que te dice a grito abierto Los gorrioneros a ti la gracia te da Oh cuadro nuestro, ciudad natal Presente estamos siempre en el Parque Indal Con tu alegría sana y cordial Queremos hoy brindarte Brindarte A ti, mi gran ciudad Brindarte a ti, mi gran ciudad Brindarte a ti, mi gran ciudad Brindarte a ti, mi gran ciudad